Quiero seguir tus huellas en la arena Volverme brisa y llegar a ti con la marea Es para mí un gran honor presentar a todos ustedes al Dr. Crópula ¡Presidente de un nuevo aplauso! Hacer con agua de coco convertir un papel de amor Ser ese fuego que calienta y no quema Ser ese fuego que calienta y no quema Ellos quieren que sigamos dándonos candela Y la gente lo que quiere es que la fiesta ¡Se cuesta! Ellos quieren que sigamos dándonos candela ¡Se cuesta! Y la gente lo que quiere es que la fiesta ¡Se cuesta!